Cierre ligeramente bajista para el IBEX 35 En el ámbito empresarial llaman la atención las fuertes caídas de Julius Baer después de que el banco suizo haya informado de un modesto aumento de los activos gestionados y de las entradas de dinero en los cuatro primeros meses del año en lo que la firma elbética ha calificado de periodo difícil para los gestores de patrimonio También fuera de España, en este caso en Estados Unidos, ha sido noticia TikTok que ha presentado una demanda para impedir su prohibición en el estado de Montana Además, también ha destacado el acuerdo plurianual y multimillonario entre Apple y Broadcom En la primera economía del mundo sigue sin haber acuerdos sobre el techo de deuda en un episodio que empieza a sonar un poco como un disco rayado Nuevamente, republicanos y demócratas volvieron a calificar la reunión de productiva y prometieron seguir negociando a pesar de no llegar a un acuerdo Y, nuevamente, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, volvió a avisar del peligro de entrar en impagos La agenda de este martes ha incluido también la publicación de los PMI Manufactureros y Servicios del mes de mayo en la Eurozona, en Estados Unidos y en Japón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!